Hemos tenido para Cantabria un gobierno que le ha hecho mucho daño a esta región y una ministra en especial, que es la señora Rivera, que no creo que pueda venir mucho por Cantabria, porque ha hecho mucho daño a la industria, ha hecho muchísimo daño al sector ganadero con la inclusión del lobo en el ESPRE y cuando una empresa electrointensiva, que son las grandes consumidores de energía eléctrica, tienen que pagar el doble de lo que les cuesta esa energía en Francia o el 30% más de lo que puede costar en Alemania, por ejemplo, hay un problema de competitividad y eso es lo que estamos viendo, que hay grandes empresas en Cantabria que están paralizadas por el alto precio de la energía. La solución está y es que lo que está ya en Europa, es decir, que al máximo de lo que pagan las empresas por emitir CO2, ese monto vuelve a las empresas porque puede hacerlo y porque eso lo permite Europa y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias. 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 Gracias.